¡Vengo Bobby! Caminando muy contento, caminando muy feliz Voy a ver a mi amorcito que hace tiempo no está aquí No puedo vivir sin ella, ella es mi adoración La llevo dentro del alma, dentro de mi corazón Es el amor de sensación, es el amor solo tu y yo Es el amor de sensación, es el amor ¡Gosa! 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 Caminando muy contento, caminando muy feliz Voy a ver a mi amorcito que hace tiempo no está aquí Voy a invitarla a pasear, luego la llevo a bailar Después por la madrugada en mis brazos dormirán Es el amor de sensación, es el amor solo tu y yo Es el amor de sensación, es el amor ¡Gosa! 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 Sonido Solo tú y yo, es el amor, qué sensación, es el amor Gracias por ver el video